No porque la puedo liar, porque lanza una ulti ahí y se la comen todos. Tenemos 30 segundos, ¿eh? Tenemos 30 segundos. Esto se puede ganar. Hola a todos, chavales. Yo soy Teic. Y en este vídeo vamos a jugar con el nuevo brawler Byron, que salió hace muy poquito junto con la actualización. Que ya sabéis que hay dos brawlers, el otro es Edgar, que saldrá más adelante. Pero en este caso vamos a probar este nuevo brawler, el viejecito del bastón, y vamos a ver si está roto o no. Que a ver, en principio voy a jugar en supervivencia para ver si... A ver, obviamente sé que va mejor en modos de 3 contra 3 de equipo, como Brawbalo atrapa gemas. Pero en principio voy a jugar, como digo, en supervivencia. A lo mejor luego nos vamos a Brawler, si veo que va horrible. Porque, a ver, no creo que vaya tan bien, pero por probar a ver si va bien ahí, pues yo no se lo voy a utilizar. Y sé que a muchos de vosotros os gustaría tener este nuevo brawler o simplemente os gustaría tener gemas para gastarles en skins, pases o lo que queráis. Así que por ahí he pensado en hacer un sorteo muy rápido y exprés, que va a ser de un brawler mítico. En este caso, pues va a ser Byron. Va a durar muy poquito, porque como digo, es un sorteo muy rápido, muy exprés. Es un sorteo pequeñito para, bueno, pues ya que ha salido un nuevo brawler, al menos celebrarlo. Y bueno, al ganador le daré una tarjeta en la moneda de su país, con las gemas correspondientes, para que se pueda comprar a Byron en principio. Pero si le apetece gastárselo en otra cosa, pues lo puede hacer. Y los requisitos simplemente son suscribirse al canal con la campanita, dejar vuestro like y seguirme en Instagram. Y con eso ya estaríais participando. Y bueno, el link a mi Instagram lo tendréis abajo en la descripción, junto con todos los pasos, por si alguien tiene alguna duda. Pero como digo, es un sorteo muy rápido y muy fácil de participar. El ganador lo daré por Instagram el domingo de diciembre, el día 20. Porque tenéis solamente 3 días para participar, debido a que el sorteo es muy pequeño, es muy rápido, porque como digo, es un detallito. Y bueno, pues al menos a uno de vosotros le tocará Byron. Como digo, haréis sorteos más frecuentemente, pero en este caso, pues, un Byron. Pero bueno, nos vamos a Brawl Stars. Y a ver, os comento mi problema, entre comillas. Y es que, a ver, yo me gasté un montón de cajas cuando intenté conseguir la habilidad estelar y el gadget de Low. Y a ver, tengo bastantes cajas, pero no sé si llegan a ser muchísimas como para hacer una apertura. Y jugármela a que me toque. Y es que, si me gasto todas estas cajas y no me toca, me va a dar muchísima rabia. Porque, como ya sabéis, el sábado va a salir Edgar. Y me gustaría, al menos, pues, maxearlo un poquito. A lo mejor no lo llego a maxear del todo, pero sí que lo quiero subir de nivel. Y además, así puedo aprovechar para subir también a Byron. Así que, he decidido comprarme al nuevo Brawler Byron. Además de que, ayer me compré un pack de gemas. Así que, tengo suficientes para poder comprarlo. Así que, sin más dilación, el nuevo Brawler mítico Byron con su mochilita de venenos. Y el señor bastón se viene a la cuenta. Esta vez no me la he querido jugar en cajas. Porque, como digo, ya que va a salir otro Brawler, pues, así los puedo maxear a los dos. Y os podré traer un vídeo. Y ya lo tendríamos. Así que, perfectísimo, perfectísimo, señor Byron. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Os recomiendo también a vosotros que, si tenéis cajas, las ahorréis para cuando salga Edgar. Y, de esa manera, os puede tocar Byron. Y, además, estáis maxeando a Edgar. Por lo tanto, al final, no perdéis cajas. Es mi recomendación. Obviamente, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero, en este caso, lo acabamos de conseguir. Vamos a jugar con él y vamos a ver qué tal es. Porque no lo he probado contra gente en supervivencia. Y no sé si va a ir bien esto. Esperemos que sí. Dime, cuando yo doy una caja, le va haciendo daño poco a poco, ¿no? Vale, vale. Quita, bueno, quita 400. Y también, en verdad, que al no tener un Brawler maxeado ni con el Calle... Bueno, más bien, este Brawler, pues, no está tan fuerte. Y, a ver, lo que sí que puedo hacer es variar un poco y luego meterme en atraco. Porque han metido el mapa de la comunidad, que no lo he visto aún. Que habrá sido el ganador del mapa de hoy. A ver si está divertido ese mapa, porque no me he parado a mirarlo, como digo. Pero, oye, ¿dónde está este hombre? A ver si... Oye, si yo tiro la ulti, también me curo a mí, ¿no? Si no me equivoco, lo vimos. Efectivamente, madre mía, de verdad. Este abuelito, este abuelito, tiene pinta de estar rotito. Y, además, es que, como digo, aquí en supervivencia, no hace mucho. O sea, me... ¡No, no, 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 no! Mira, tío, por avaricioso. Mira todas las cajas que hay. Tío, me pasa por avaricioso, macho. Nada, es que me he confiado. Bueno, no está mal. Primera partida, cagada del señor Godeik a su servicio. Lo siento mucho. Pero, al fin y al cabo, yo que sé, estoy testeando. Además, en estas copas da igual perder porque no te quitan... Si no me equivoco, no te quitan ninguna la primera partida. Bueno, no te van a quitar, obviamente, porque tienes cero. Pero, bueno, creo que necesito cuatro básicos para romper una caja. ¿Puede ser? Uno, dos, tres y cuatro, ¿no? ¿O no? Sí, cuatro básicos. Al menos a nivel uno, claro. Estoy ahora mismo a nivel uno, no lo he maxeado aún. Ya abriré las cajas y subiré un vídeo para que veáis a ver si lo consigo maxear o hasta qué nivel lo puedo llegar a tener. Y, además, ya que sale el señor Edgar, pues a ver si, con suerte, maxeamos un poquillo a los dos. Toca en las cajas y yo esta partida, esta partida la veo, la veo que... La veo que... La veo que... Por favor, debería estar ganada. Así la veo, sinceramente. Si no la cago como antes... Que, por cierto, exactamente, ¿qué es lo que lanza esto? ¿Una flecha? Pero una flecha de veneno o qué es eso. A lo mejor es una poción para los brawlers... Oye, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Muchísimas gracias por el manjar, pero... ¿Y dónde está el último brawler? Oye, por favor, ¿pero qué hace campeando? ¿Pero por qué la gente campea cuando faltan dos personas? A ver, por favor, venga, el señor... El señor abuelito tiene que caminar... Uy, ¿qué tal? ¿Todo bien? Cuéntame, cuéntame qué tal la mañana. Uy, 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 tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo. Venga, hasta luego. Primer puesto. Vale, vale, vale. A ver, este... Es que, sinceramente, estamos a muy pocas copas. Voy a ir rotando. O sea, voy a ir cambiando de modos de juego y ahora nos vamos a ir... Vale, no era Atraco, sino que era Caza Estelar. Aunque podemos probar los mapas del concurso de Atraco. Vamos a probar en Caza Estelar. A ver qué tal va. Este es el mapa. Bueno, pues ya verás tú lo que sale de aquí. También te digo, es que probar este hombre en el mapa de Atraco... Pues la verdad que como... Como que no lo veo. A ver, tampoco lo he jugado tanto como para decir dónde es bueno y dónde no. Pero en Atraco, este brawler que es de más curar que otra cosa, pues no sé. Nada, esto tiene pinta. Madre de Dios. Esta partida tiene pinta de que nos vamos a hinchar. ¿Con cuántas estrellas acabaremos? No sé, lo mismo con 60. Pero también me estoy dando cuenta de una cosa y es que el auto-aim con este brawler no es tan bueno, eh. Porque el auto-aim detecta directamente que dispares a un enemigo. ¿Veis ahí que he disparado a la em? Pues es como que, imagínate que hay un brawler a lo lejos. Cagadísima, cagadísima. Imagínate que hay un brawler a lo lejos. Madre mía, la limpieza. Madre mía, la limpieza. Y en vez de disparar al enemigo, pues disparo al aliado, ¿no? Y la verdad que eso podría ser una cagada. Y sinceramente, esta partida, esta partida... A ver, es no... Iba a decir, es normal porque la gente acaba de empezar a jugar y justo me matan. La verdad que bastante bien, eh. Vamos, 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 señora... Nita. Bueno, muerte por muerte. También te digo, este mapa es totalmente un caos. O sea, no te puedes cubrir en casi ningún lado. Vamos, porque aquí hay teletransportes y de todo. Ay, 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 ay. Curamos aquí a todo el mundo y dañamos. La ulti, la verdad que si se junta la gente, está muy rota. Obviamente, ¿no? La verdad que un poco de lógica, un poco de lógica sí que tiene. Ay, 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 ay. Nah, esta gente, nah, esta gente, madre de Dios. Empezó a jugar ayer. Esta gente empezó a jugar ayer. Cuidado, Eric. Cuidado, Eric. No. Mira, si os fijáis ahí arriba, me parece como que tenemos en nuestro equipo la estrellita esa azul que ahora hay nueva para que la gente no empate. Que bueno, ahora la tiene el equipo contrario. Justo tengo que decirlo, macho, soy un gafe. Por favor, eh, por favor. Vale, vale. En principio, en principio esto deberíamos ganarlo. Muy en principio. Es imposible que remonten. Y ahora, pues bueno, partida más o menos normalita. Justo me matan, la verdad, muy bien. Y a ver, mira, al final hemos acabado con 63, eh. No sé qué opinaréis vosotros sobre este brawler nuevo. Yo ahora mismo tampoco se puede decir tanto porque como estoy en poquísimas copas, pues tampoco es que se vea si está roto o no. Lo que sí que podemos probar es un mapa aleatorio. Vamos a probar un mapa que no sé lo que va a salir de aquí, por favor. ¡Madre de mi vida! O sea, me estás diciendo que me meto en un mapa de atraco para probar qué tal y me sale esto, tío. ¿Mis compañeros son bots? No, no son bots. Aquí no hay bots, me parece, eh. Porque los bots no pueden estar en un mapa que no saben por dónde hay que ir. No sé cómo irá ahí la función de algoritmo, pero vamos, que esta gente no puede ser un bot. Las de antes creo que sí que eran bots, si no me equivoco, muchos de ellos. Pero ahora, ahora esto cambia. Ahora la cosa cambia. Por favor, madre de Dios, el mapa más, más. De verá, tío. Todos los mapas que hace la comunidad son iguales. Bueno, aquí tenemos la defensora del castillo. No me lo puedo creer. No sé si vamos a ganar esto, eh, porque a este paso... ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué sigo volando yo? Vamos, te curo, te curo. Bueno, pues pensaba que le iban a hacer daño, le iba a salvar, pero no. Vamos, 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 vamos. Es el momento. No, no es el momento. ¡Reaparece todo Dios! ¡Eh! ¡Pero tío! Nah, es que esto... Nah, es que esto no tiene ningún sentido. Nah, es que esto no tiene ningún sentido. Tenemos un abejorro defendiendo, tío. Es que ya me dirás tú a mí. A ver, por poder se puede. Por poder se puede ganar. Pero a este paso... Vamos, vamos. ¿Muerto? 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 ¡No! ¡Y se cura! ¡Y se cura! Tengo la ulti por lo menos, eh. Tengo la ulti. De verdad, este mapa es una mierda. Aquí de técnica, como que no mucho, la verdad. Espérate. Defiendo. Vale, muerto, 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 muerto. Eso es. Vámonos para atacar. Tenemos que ir a atacar, eh. Venga, voy por aquí. En sigilo, en sigilo. Ayayay. Ayayay. Vamos, vamos. Eso es. ¿Vale? 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 He hecho un poco de daño a la caja. Es que no puedo hacer nada. Ricocheta de algo. Es que no se puede hacer nada. Tío, que tienen ahí a todo Dios defendiendo. Y el señor Brock va a hacer algo. Rico defiende o que alguien defienda. Tenemos que defender. Nah, eso está perdidísimo, eh. Es que vaya desastre. Vaya desastre de partida. Vaya desastre. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Pero qué tenemos aquí? Tengo la ulti, eh. Cuidado porque la puedo liar. Porque lanzo una ulti ahí y se la comen todos. Tenemos 30 segundos, eh. Tenemos 30 segundos. Esto se puede ganar. Vamos, vamos, vamos. Espérate, espérate, espérate. Voy a ir por teletransporte. Voy a ir por teletransporte. Vale, teletransporte otra vez. ¡Ah, mierda! Se acaba. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Vamos, vamos. Eso es. Disparo desde lejos. Disparo desde lejos. ¡Claro, no lo había pensado! Ay, ay, ay. No sé si... ¿Ganamos? 52 iguales, eh. 52 iguales. No me da tiempo a llegar. No me da tiempo a llegar. Mis compañeros tienen que hacer daño. Mis compañeros tienen que hacer daño. Se quedará en empate. Se queda en empate. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y poco se habla de que le he dado los últimos toques al final de la partida, eh. Vamos a votarle que ha estado bien el mapa. A ver, es un desastre el mapa, pero yo qué sé. Al menos me he divertido. Bueno el que toca ahora. Bueno el que toca ahora. Madre de... ¿Qué? ¿Que reaparecemos? Que no, que está en la caja. Tota, ¿qué haces? Que la caja enemiga es esta. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué clase de mapa de mierda es esta? La persona que la ha creado se ha equivocado. Y lo peor es que se va la Yaki. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero esta mierda qué es? ¿Qué es esto? Tío, al menos me gusta que aquí no haya bots. Porque es que antes nos hemos encontrado a personas que eran bots cuando hemos empezado a jugar. Porque cuando tienes un bro de la cero copas, pues hay bots que van contra ti. Y a lo mejor antes nos han metido alguna que otra persona. Pero vamos, la mayoría eran bots. Aunque ahora sí que sí, esto no son bots. Porque pues no son bots. Vamos, para la forma de moverse no son bots. Además de que, como he dicho, no pueden meter bots en un mapa que no conocen. Porque se volverían locos. Vamos, además un bot, si no me equivoco... No, no, si no me equivoco, no. Un bot no sabe saltar por la trampilla esta. Bueno, más bien el trampolín. No sé por qué he dicho trampilla, la verdad. ¿Estamos en Among Us o qué pasa? A ver, a ver, cuidado. A ver, cuidado. No, no, mierda. He fallado al básico, he fallado al básico. Cagada, he cagada. A ver, a ver, a ver, señor Gale. A ver, señor Gale. Señor Gale muerto, perfecto. ¿Dónde estás? Eso es. Vale, muerta la M también. ¿Vamos? ¿Vamos? Nada, tío, esto está perdidísimo. Es que no sé, no sé mis compañeros exactamente. Yo, sinceramente, no entiendo nada. A ver qué nos sale ahora, por favor. Algo, algo extraño. Algo extraño, por favor. Bueno, bueno. Tenía que hablar, ¿no? Algo extraño no me refería a esto, tío. ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué mapa es este? Y se supone que yo tengo que ganar, ¿no? Vale, vale, acepto el reto. Vale, yo acepto el reto. Pues muy bien. Y hay un Darryl ahí. No sé si está... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Trampolín y... ¿Pero qué? Muchísimas gracias, Brock, por despejar el camino. ¿Puede ser que esté aquí el Brock? No sé dónde está. Yo voy a tirar. Bueno, yo lo tiro. Yo lo tiro. Ah, míralo. Míralo, si está ahí. Brock, no. ¡No! ¿Qué clase de mapa es este, tío? Por favor. ¿Pero qué le pasa a las personas en la cabeza? Es que este mapa... Es que este mapa... Mato al Carl, ¿no? Dime que sí. Vale, menos mal. Gracias por esperarme, Brock, para saltar. Es todo un honor. Ay, 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 ay. Vamos, es el momento. Tío, por favor, Brock. Si rompes estos muros y los rompes, a lo mejor podemos hacer algo. Vamos a tirar la poción por ahí. Muy bien, muy bien. Ole, ole, ole. Y quedo vivo yo. Ojo, porque he roto los muros, ¿eh? Ojo, porque he roto los muros. ¡Ah! ¡Ah! Nada, mapa, mapa totalmente mierdoso, ¿eh? Mapa totalmente mierdoso. Y este hombre muere, vale. Este hombre está muerto. Perfecto, perfecto. Tiene que ser ahora, ¿eh? Tiene que ser ahora donde ganamos. Tiene que ser ya. Porque si no, vamos a perder. Vamos, damos un par de tiritos. Todo perfecto. Todo perfectísimo. Tiramos la poción. Y por favor, ¿pero qué estás haciendo? De verdad. Nah, es que yo no entiendo. Es que yo no entiendo nada, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me comentas qué haces, Brock? Pero espérame. Menos mal. Nada, nada, estoy allí, ¿eh? Nada, estoy allí. Nada, estoy allí. Si ganamos esto, yo me retiro, sinceramente. Es imposible que ganemos esto. ¿Qué hace la cabeza? ¿Qué hace la cabeza? Madre mía, ¿dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Ah! ¿Vale? 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 ¡Mata! ¡Mata al Tik! ¡Pero mátalo! No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que yo no me lo puedo creer. Es que yo no me lo puedo creer. Tik, ¿no dispares? ¿Puedo creer? Es que... Yo lo voy a dejar por aquí porque es que entre que en su experiencia nos toca con bots. Y que cuando nos metemos en un mapa la gente es mala porque tiene pocas copas, a mí no me apetece romper el setup. Así que voy a dejar el vídeo por aquí. Byron es un brawler que yo no lo veo ni roto ni flojo. Yo diría que está bien. Obviamente, si lo sabes controlar, pues se puede llegar a estar un poco roto. Pero yo no lo veo un brawler que tú digas como a otros que sacaron como Amber o como León en su día que estaban rotísimos. Yo este le veo que está bastante bien. Yo le veo como por la media de los brawlers en general un poquito superior si se sabe usar bien. Como he dicho al principio, recordad participar en el sorteo para ver si os toque ese Byron, que es un sorteo, como digo, pequeñito y muy rápido. Y bueno, este ha sido el vídeo hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!